Bueno, hace apenas unos minutos hablábamos de esas líneas que se están tomando en materia de educación y es una de las principales preocupaciones que tienen los padres. ¿Qué va a pasar con sus alumnos? Desde que se suspendieron, los profesores se han tenido que reinventar e ingeniárselas de todo tipo de formas para poder seguir dando clase a los más pequeños desde sus casas. Tenemos ya conexión directo con Noelia Sánchez, que es profesora y coordinadora del Departamento de Inglés en el Colegio Liceo Villafontana de Móstoles. Noelia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. ¿Qué tal? Bueno, habéis modificado a contracorriente la enseñanza con nuevos métodos y formas para que resulte mucho más interesante. ¿Qué cambios habéis estado implantando en estos últimos días? A ver, nosotros somos un colegio vanguardista, entonces en ese sentido tenemos mucha suerte porque tenemos los medios para poder hacerlo, que en este caso hemos utilizado tablets, un programa que utilizamos para las tablets que se llama Snappets, y a partir de ahí los niños iban haciendo ejercicios que les íbamos mandando y nosotros podemos ver las correcciones, ayudarles en las dudas que tengan, etc. Luego también tenemos pizaras interactivas donde cuando podíamos ir a los centros nos ayudaba mucho porque podíamos utilizarlas y para los niños era algo muy familiar porque es lo que tenemos en el cole. Y cómo no, pues al final cosas caseras, que es lo que también un poco nos estamos apañando desde casa, que yo por ejemplo hoy he dado la letra A, A, RAIN, y bueno, pues un poco, bueno, es lo que vamos, damos lo mejor de nosotros mismos. ¿Estas herramientas digitales resultan tan efectivas como las clases presenciales? Pues, a ver, nosotros lo que hemos visto es que nuestros niños están sorprendentemente muy ilusionados, entonces podría decir que sí, que son efectivas, sobre todo por las ganas que tenemos todos pues de tener una rutina y para ellos era una vuelta al cole, de forma virtual, pero una vuelta al cole, de ver a sus compañeros y al final el factor emotivo pues invade lo que es el conocimiento, ¿no? Y entonces, pues esas ganas que tenían de, las ganas que tienen de conectarse, porque es como la novedad para ellos, pues nos ha ayudado a que el contenido, ¿no? La competencia, pues llegue. ¿Habéis conocido el caso de algún alumno que haya tenido problemas para poder conectarse, que no haya tenido, por ejemplo, un ordenador para continuar con esa rutina de forma virtual? A ver, pues a ver, más o menos de los, pues yo, de los mil alumnos que tenemos en el colegio, pues conozco como cuatro casos, pues por dispositivo, por no tenerlo, o porque el padre tiene que teletrabajar, que son también en algunos casos los que hemos tenido, pues no puedan usar lo que es el ordenador. Parece que tenemos un problema con esa conexión, vamos a intentar recuperarla en los próximos minutos para que nos siga contando cómo miles de niños están viviendo durante todos estos días este confinamiento y estas clases que muchos profesores están implantando de manera virtual gracias a la ayuda de los padres. Vamos a intentar recuperar esa conexión, creo que ya la tenemos, Noelia, nos comentabas hace apenas unos minutos, antes de que se cortara esta conexión, de que no habéis encontrado ningún problema, ¿no? Lo que te comentaba, los casos que hemos tenido que los niños, pues en este caso, por no tener dispositivo porque los padres estén teletrabajando, porque no tengan más dispositivos en casa, hemos llamado por teléfono y hemos resuelto pues dudas, porque hoy en día pues todo el mundo tiene un teléfono, ¿no? Entonces, pues hemos intentado llegar a esos niños, que es lo importante, y que se sientan pues atendidos, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar que esto no es solamente contenido, sino la atención que tiene, el niño se tiene que sentir en ese momento querido, ¿no? Entonces, pues buscamos un poco tener el contacto. Bueno, la comunicación en estos tiempos también ha cambiado mucho con los padres. Sí, pues yo tengo que decir que estoy contenta, Alba, porque creo que es todo mucho más transparente y creo que ha mejorado incluso, porque ven lo que hacemos en clase y es algo que creo que están valorando ahora mucho, porque ven el esfuerzo que lleva, las ganas que les ponemos y lo importante que es para sus hijos. Entonces, a mí todo el rato me llegan compañeros diciendo comentarios de cariños, tanto de, o sea, que los niños están muy cariñosos, diciéndome que los padres pues felicitan. Esta tarde he hablado con una madre que me decía, es que paso, dice, yo dejo privacidad a mi hijo, ¿no? Porque está en secundaria, dice, yo no quiero tampoco entrometerme, pero sí que es verdad que me gusta escuchar cuando paso, que bueno, digo, sí que está escuchando, ¿no? Pero que dice que escucha cómo dan la clase, cómo participan otros alumnos, que hay incluso alumnos que a lo mejor en clase eran tímidos o, yo no quiero etiquetarlo como tímido, ¿no? Pero que no participaban tanto y ahora detrás de la pantalla como que se han soltado y están ahí pues súper cómodos y participan. Entonces, como que hay que ver el lado positivo y yo veo que todo esto pues está teniendo muchas cosas buenas. El cambio entonces es a mejor. Bueno, la ministra de Educación ya ha desvelado cuáles serán las primeras pistas de cómo va a combatir el gobierno este final de curso un tanto atípico. La regla general será pasar de curso, pero como docente, ¿te parece una buena salida, una buena solución? A ver, me parece que es la mejor solución que se puede tomar ahora para todos. Tenemos una evaluación continua, nosotros en el centro ya tenemos a nuestros niños, como quien dice, evaluados con esas actividades que hemos tenido hasta el día de hoy. Y me parece que, como decía antes, nosotros somos en un colegio afortunado porque tenemos los medios y lo que queremos es favorecer a mejor con este periodo de tercer trimestre, pero no puede ser crucial para evaluar a un alumno. Entonces creo que dentro de la situación que estamos pues es lo que se puede hacer. Las clases, este curso va a continuar como mínimo hasta junio, pero también se da la posibilidad de que si las autoridades sanitarias así lo permiten, se refuercen los meses de julio y agosto con clases presenciales. En tu colegio, ¿sabéis ya si vais a implantarlo, si se puede? A ver, nosotros tenemos todo ya preparado. Ya teníamos, de hecho, como nosotros tenemos un campamento de verano que es en julio y vamos a seguir con ello, pero intentando mejorarlo mucho más, hacerlo mucho más lúdico con un contenido educacional, evidentemente. Pero lo que sí que es cierto es que queremos que sea cuando llegue el momento decidirlo y que sea por el bien de los niños. O sea que si los niños necesitan volver a su cole, abrazarse si se puede, pues ahí vamos a estar nosotros, pero si no se puede, pues estaremos apoyando desde donde se pueda. Noelia, muchísimas gracias por tu trabajo diario, por ingeniártelas y también por atenderlos. Muy buenas tardes. Gracias, Alba. Buenas tardes.